Que no a robaina Si, mas problemas con el internet Te buré y no se que le pagas Que no a robaina, anda a robar el internet Y atrás Se ganaron Y el Camel Se fue Camel dijo que se iba a media hora No se, tenia que hacer algo y volvía Iba a buscar las manos Venia matando al Camelú No lo acompañó No lo acompañamos Esto es rarísimo Porque me saco las 2 a día General Robaina Genial A no Miraban lo que andaba Neko Pagaba Pagaba Osea se la legal Jajajajaj Pagaba. Todavia no me saco Estuve jugando con el celular, boludo En el celular, juega 200 de ping pero no me saca seguro, boludo O sea, comparto tanto ahí en internet Claro, le pongo el UCB ahí y le comparto con el UCB Pero vos tenes router en tu casa, todo Si, pero es una verga, tengo el cable y todo El cable LAN, boludo, pero ya me saco... ¿Qué jugamos? ¿Tres partidas? ¿Me saco dos partidas? Ya van a jugar con el celular y decís que aguanta Si, uno de los sitios... No sé... no quiero que me estén dises formando Es yo, esta bien Vente de la mierda Vente de la mierda Vente de jamás Vente de la mierda Vente de la mierda Vente de limpio Vente de la mierda Vente de la mierda Eso es mentira, ¿eh? Eso es mentira, ¿eh? ¿Te llevó el tuyo del mío? ¿Para internet? Sí Sí, claro, esto me va para ir Revisa tus armas y dispositivos Los aviones se están preparando para el desligue ¡No! ¡Qué mentira! ¡Valeche! 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 Dicen que ganamos tres seguidas ahora ¡Vamos a la derecha acá! ¡Vamos a la derecha! ¡Vamos, vamos! ¡Estás listo! ¡Estás listo! ¡Estás listo! ¡Estás listo! ¡Estás listo! ¡No estaba listo! ¡Estás listo! ¡Estás listo! ¡Estás listo! ¡Estás listado! ¡Estás listado! ¡Estás listado! ¡Estás listado! ¡Estás listado! ¡He entrado acá! El Tati, la otra vez me hizo a beso Ya me estaba cajando, las tirines se puso al cristiano Vamos. ¡Vente! ¡Ah! Me tiré de la manta. ¿A ti uno? ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¿Me ha matado? Bueno, el otro se va para la izquierda acá abajo. ¡Estoy yendo! ¡Está subiendo! ¡Está subiendo! Me ha agarrado esta mierda. Objetivo de recompensa identificado. Destroza al bastardo. Arriba, arriba, arriba. Creo que arriba. ¡Voy por acá! ¡Voy por acá! ¡Voy por acá! ¡Lanzando una aturdidora! No, no. Qué importante. Toda la distracción le hice acá. Vale, boludo. ¡Estaba mirando para abajo! Y el Kappa lo tenía al lado, boludo. Yo le bailaba, boludo. Le bailaba aquí abajo, boludo, y no me podía pegar. Que era vos el que estaba acá arriba, porque el camper era al lado. No, yo no ibas a ver. No, me caigo. Coca esa granada táctica. Te la llevo, te la llevo Vamos abajo, vamos abajo Lo calicé blindaje Ah, he precisado mi plata? Ah, pensé que no he precisado mi plata Soy luteada, soy luteada Ah, no he precisado, no cuesta Trega de armamento aliada en camino Parque equipamiento Ah, le sientes? Hombre nueve Pará, tóxico Un saludo Un saludo jajajaja No, no 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 Me comí una chata Eso es hola, para el camino Te la compro 5 guapas Lo mando El payaso le da plata te la compивают en placa roviño, enero roviño enero roviño aló bueno retiraron bajaron hacia arriba no hay mierda ah remaneja se acabo el tiempo, objetivo no completado tenia alto bolso de plata no? si tírate un UAV se venia arriba a los compras se compro aqui la rata ahhh boludo no, no decance ahhh no decance como vas a hacer eso dale 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 como vas a hacer una cosa de eso no de bola, no de bola no no jajajajajajajajajajajajajajajajajaja jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja mamo' de vuelta el de cuadrao' un broma el de cuadro' un broma esperamos tirate el UAVS okay Se compró el kit el salto y no le hiciste nada No, le encontró el piso, Gil No, de ti yo tuve cuatro palos, ¿qué le pasa con la plata? Claro, a mi me salta con todo Que manda de preso, me generaron Espero que no lo hacen, ando malgatado Se compra el kit y todavía te manda a preso Qué asco, te loco Te compra el kit y te manda a preso Te compra el kit y no le abusa ¿Dónde hay gente? Esta medio mal hecho así ¡Pegate el UAV en mi puerta! Máscara de gas identificada Caja de suministro lista para recolectarte Contrato actualizado. Nuevo objetivo identificado. Ah, hay uno crackeado. Uno se fue para allá arriba. Estoy yendo. Acá acá. Crackeado. Abatido allá, abatido, abatido. ¿O no? Cuarto otro, queda uno. Queda solo ese. Lanzando granada. UABN, UABN arriba. Mirá todo lo que hacen por nojarme y darme al migo. Trabajada, bien trabajada ahí. Te voy a viajarme, eh. ¿Más que no te viste? No había tirado un tiro. Lo conducio. Vamos. La vida, la vida, la vida. Contrato actualizado. Nuevo objetivo identificado. Trega de armamento aliada y camino. ¿Qué pasa, Mookie? Tenemos que mirar dos cajas acá, dos cajas acá. Tiene nueva E No tenemos Te nombraron de hit Te nombraron de hit Todas las cajas de suministros Casa acercándose, vean la nueva zona segura Hay Franco atrás No, no de huele Tiene la casa ahí Destino marcado Rematame lo que es el mío, rematame lo Tiene la casa Tiene la escritura ¡Para! 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 Bien... Bien... ¡Para! 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 ¡Adiós, adiós, adiós! ¡Bueno, bueno! ¡Tengo a ataque! ¡Te tiro! ¡Tiro! ¡Racimo! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No! 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 ¡Oh! ¡Sí! ¡Ahí! ¡Ahí no! ¡Adiós! ¡Ahí no! No sé, boludo, andamos medio corto No hay gente ahí, boludo En el tren, no sé dónde ¡Corto! ¡Me tienen en la mira! ¡No! ¡No! ¡Espital, hospital! ¡Adiós! ¡Espital! ¡Y ah! ¡No! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No! ¡Adiós! 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 Acabate que venga. Tarde, Chit. Hay que ser más rápido. Mala mía, mala mía. Ya, está bien, está bien. Si me hubiera esperado en el infarto, sabía que era ahí. Tenemos gente acá. Aquí hay un vendedor si necesitan reavancecerse. Súbete, yo conducto. Hay que ver. Aquí hay un vendedor si necesitan reavancecerse. Hay que ver. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. Me están disparando. Me dieron, amor. O no, no. Un botón de golpe ¡Claro que salga! ¡Para! ¡Para! De donde? ¿Del edificio mismo hace? No, de atrás creo, del burger por ahí Creo que, tiraron ¡Nooo! La p*** ha caído Hay una caja ahí, ¿no? No, me rebotó la caja para atrás, una verja ahí, Atención, UAV seco, Atención, UAV seco, regresamos a la base para reavancar. Uy, ya está aquí. Bien, bien de vivo. Ok, ¿cuál estaba? Eh, está midiendo, está midiendo, ¿no? Bueno, es por derecha. Ese es mío. Ese es mío. En el carrito hay uno, en el carrito, en el carrito hay uno. Está cubierto atrás de la chapa, no puedo pegarlo. ¿Atordió, atordió? Está atrás de la chapa. De ustedes, de ustedes. No, no, una mala, la madre, la concha, la madre. ¿Cómo me mató, boludo? Con un arma, me mató, boludo. No sé qué dice. Hostiles entrando al área. Tu compañero entró al Gulag. Tienes que asignarle de este lado. ¡Viste, chifra! Mataron, ¿eh? ¡Muy buenas! Ponete planquitas, chifra. Que alguien los traiga. ¿De qué es esa? Es Moni. Ay, tiro, tiro. Tírame uno peso ahí. Tu compañero se está redespedando. Espera. Necesito reconocimiento en mi posición. UAB. Posiblemente me pueda partir la cara cuando me piso, ¿no? Me cago de punta. Puede. Vale, tranquilo. Sembra, tiro, fuerte. Ahorba el camión igual. Ahorba el camión igual. Cortocito al CFI y al crossFile. No puedo entrar en el barrio No puedo entrar en el barrio ¡Sale, papi! ¡No! ¡Sale, el barrio! ¡Sale, el barrio! ¡Qué haces, vamos a caer! ¡Vamos, vamos a caer! ¡Vamos, vale! ¡Ah! ¡Quítala! ¡Vamos, tío! ¡Ah, me lo re robaste, hijo de puta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Apada, pudo! ¡Apada, pudo! ¡Apada, pudo, pudo! ¡Apada, pudo! ¡Apada, pudo, pudo! ¡Apada, pudo, pudo! ¡Naranja, exactamente! ¡Naranja al red blanco! ¡Purile, purile! ¡Aca, acabe, acabe! ¡Purile, purile, purile! ¡Atención! ¡UAB seco! ¡Regresamos a la base para reabase! ¡Atención! ¡Ataque a ellos! ¡Aleado, ya! ¡Buena, buena! ¡Al medio, la tía, y hola! ¡Aleado! ¡No, grabo! ¡No era razón pegado tanto, boludo! ¡No se le movía la arma! ¡Averá, que hay más, lucho! ¡Yo conduciré! ¡Potras la tía, pudo, rico! ¡Vamos, pata! ¡Vamos, pata! ¡Vamos, pata, rico! UAB enemigo arriba ¿En qué no patinamos la plata vos? La puta madre No llegamos a quinta a fin de mera Boludo, teníamos como 80 palos Más o menos Ah, pero que quiere morir Yo, yo le dije que no caí Por mi culpa, por mi culpa le dije ¡Pum! ¡Petara! Está caro, el comediante Y menos más que Nico, que Nico ganó el gulassi No era carísimo, ¿sabes? Si, vale, vale A ver, me enfrentamos a todo Reubicando zona segura Uh, vamos en el camión, vamos en el camión Para mí el camión está ideal Vamos en el camión para adelante Pero el camión está bien, acá Vente vamos Viste, acá se es clave No, acá atrás, acá atrás, ¿no? No, para allá, para allá Si, damos todas las vueltitas Si quieren, por acá De acuerdo Deja, chao Más o menos Y ya está Deja, la mierda Adiós ¡Fui! 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 Ya rindo! No te voy a caerlo, boludo Se le voló... Por este campo Vamos a seguir, vamos a seguir Se le voló el arma a la maga, le volé a caerlo Se estaba preocupando Que hijo de puta es la puta Se caga, se chupa, se caga Tiene un arma ahí, tiene un arma ahí, hay que cortar y hay que cortar ¡Espera, pícate! ¡Contacto! ¡Contacto! ¿A ti uno? Más para la derecha, tpea, acá ¿De qué lado? ¡Estoy yendo! ¡Acá, acá, acá, acá! ¡Muerto, muerto, muerto, muerto! ¡Uno más grande! ¿Estás bien, bien? ¡Estás bien! ¡Ahí! ¿Dónde está el coste? Está detrás de la montañita esa, cuidado Estoy para abajo, papá wound Se tenía caja de munich acá Se está preparando ahora, afloj rápido Está acá, boludo Tiene que estar acá, tiene que estar acá Creo que se va el tiro para abajo Puede ser si la zona esta por el otro lado puede ser que haya avanzado más boludo Vamos a hacer vamos a hacer el armamento boludo Pantalón blanco y... Puso negro Dos cajas, dos cajas También me gusta En todo el área, él es del cielo Nos cae el camión, camión me gusta para todas zonas Nos va a ayudar a cubrir Para acá, para acá Ahí viene el gas Yo con tu fide Vale Dale Ah, está Eras el que faltaba Ah, lo seguí No, no, ese era el No, ese era el que quedaba de ellos boludo, de la caja Al de la caja, si El último, si, el último de la caja Se quedaba chingando entre las chircas Ya ven Tengo caja de munita, cualquier cosa Dale, yo tengo un ataque de racismo Yo tengo placa igual, caja de placa Para mí tenemos que ir ahí Ganar esa posición ahí No, estamos bien, igual Estamos bien acá igual Estamos bien, estamos bien Creo que hay gente ahí en Aranda Gas avanzando Nueva zona asegurada localizada Digamos Ay, hambre, me caido Avancemos a mi punto No, a ese punto Estás por la zona Me estoy yendo ¡Ey! Marco punto de reunión Allá hay gente Objetivo aquí ¡Me están disparando! ¡Me disparo! Estás entre los días, siga presionando Vamos, vamos Acá ¡Ay! A la derecha ahí, Niko Arriba la montaña ¡Vamos! ¡De vuelta! Pongo placa Va tiburo Ataque de racismo en el camino ¡El enemigo me dispara! ¡El enemigo me dispara! ¡Ah! ¡A la izquierda, la izquierda! ¡A la izquierda, la izquierda! ¡A la izquierda, la izquierda detrás! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda, la izquierda! ¡Ah! Acá tengo uno, tengo uno acá atrás Lanzando una aturdidora Acá atrás, acá atrás Avancemos a mi punto Lanzando una aturdidora Aturdido ahí atrás A ti uno Vamos A mí no me gustó Tremendo contra No, estoy feliz Estoy feliz Estoy feliz Que bien, que bien Que bien rotar, boludo Eh, bien Rotar con el camión Miren para acá una buena zona No, esa es para clave, bueno ¿Estás en fuego? ¿Estás en fuego? Importante, comedias Comedia es clave Ah, bueno, bueno ¿Dónde está? ¿Dónde está?